... Bueno, pues estoy aquí con la persona, con el alma más, de Calventus... ...y que parece ser que es de las empresas que más palos van a recibir... ...no Calventus en particular, Pedro muy buenas... Hola, muy buenas... ...digo que no Calventus en particular, sino el turismo... Turismo, sí Vaya palo, ¿no? Pues sí, ya se veía venir... ...ya cuando se puso la cosa cruda a principio de marzo, con el confinamiento... ...y con las noticias que iban viviendo, pues sí... ...somos los últimos que vamos a volver a la normalidad, si lo quieres Oye, y yo te digo... ...si yo tengo encargado... ...si yo me he preparado un viaje con tu empresa... ...pues estoy hablando contigo, con tu empresa... ...y no lo he podido hacer, o no lo puedo hacer... ...para recuperar ese dinero que tengo que hacer... Depende porque... ...sí, sí, sí... ...ahora te cuento lo que me está pasando de esto... ...porque estos últimos días estamos abriendo... ...nosotros tenemos un ERTE, seguramente hasta el 30 de junio... ...pero quieren prolongarnos a septiembre... ...como vamos a ser los últimos que nos incorporamos... ...a la normalidad... ...en un principio hasta el 30 de junio... ...entonces estos días estoy abriendo para hacer devoluciones... ...tengo bastantes viajes de estudio aquí en el centro educativo de Totana... ...y desde que Pedro Sánchez puso fin... ...bueno, la fecha del final del confinamiento... ...pues ha ido marcando un calendario de devoluciones... ...con los diferentes colegios... ...pero me está viniendo gente fuera a hacerme consulta... ...pero que no, el dinero no lo pierde... ...lo único que es que depende del destino... ...depende del tipo de viaje que tengas... ...pues tienes que devolverlo en un plazo corto o a largo plazo... ...han cambiado la regla de juego... ...a partir del 31 de marzo salió un real decreto... ...y ahora si los proveedores... ...a nosotros no nos devuelven el dinero en efectivo... ...como hayamos hecho el pago... ...pues nosotros al cliente nos lo devolvemos... ...en efectivo nos devolveríamos un bono... ...para gastar hasta el 31 de diciembre de 2021... ...hasta que nosotros no tengamos ese dinero... ...no lo devolvemos... ...pero el 31 de diciembre de 2021... ...sí, pues sí, tenemos que devolverlo... ...ha cambiado mucho la situación, evidentemente... ...¿sí? ...cuéntame... ...pues por ejemplo, los hoteles... ...conforme vayan abriendo... ...lo que conocíamos como hoteles de estos grandes... ...con buffet libre exagerado... ...de una barra de comida de 50 metros... ...eso ha desaparecido, de momento... ...van a ser menús individuales... ...con sus cubiertos protegidos... ...las zonas comunes de los hoteles van a desaparecer... ...no quieren aglomeraciones... ...las piscinas también van a tener un límite de ocupación... ...cuando hablamos de viajes organizados... ...en temas de autocares... ...pues la capacidad de los autocares... ...van a pasar de 50 a 30 o 35 personas de momento... ...lo mismo, si va mejorando la cosa, van ampliando... ...y entonces, tal y como lo que hacemos turismo... ...va a pasar tiempo para que lo volvamos a ver... ...sí, no sé... ...si yo te pregunto ahora... ...pero arrepentido de haber tomado... ...la rama de turismo... ...tú me dices, no... ...ya pasamos, nosotros pasamos... ...como agencia nuestra... ...pasamos la era de 2008, bastante bien... ...la verdad que sorteamos esa crisis bastante bien... ...y la de los atentados del 11-S... ...eso fue en el 2001... ...también la sorteamos... ...estaba... ...no estaba como Calventud en sí... ...estaba en nuestra agencia... ...pero la sorteamos bien. Pero, ¿en qué notáis vosotros más... ...la falta... ...el turismo en general... ...pero la falta de destino... ...¿dónde se notan más las cancelaciones... ...y todo lo que están pidiendo información... ...en este caso a tu empresa Calventud? A nivel general... ...si es que es todo... ...se ha cancelado todo. Turismo de playa... ...turismo interior... ...turismo... ...cruceros... ...viajes de novios... ...es que ha sido... ...viajes que nosotros organizamos... ...como organizadores de viajes para el grupo... ...es que se ha cancelado todo... ...es que fue un parón de golpe... ...pero bueno, que eso es... ...como a nivel general... ...es que se ha parado todo... ...es que hemos tenido... ...dos meses y medio de parada. Vamos, que no habéis tenido tiempo... ...ni de amordar... ...ni... ...nada, nada... ...de hecho tenemos destinos... ...que como todavía no han cambiado... ...hoy cambian de fase... ...hoy Madrid cambia a fase 1, creo... ...entonces hasta hoy... ...están los hoteles cerrados... ...y empresas que te abastecen... ...de entradas para teatro... ...están cerrados... ...y... ...y hoteles... ...es que es todo... ...es que está todo parado. Oye, tú que no paras ahí al teléfono... ...de recibir llamadas y todo esto... ...las consultas más habituales... ...que te están haciendo durante todos estos días... ...por ahora como estaríamos con los viajes de estudios... ...porque para nosotros abril, mayo y junio... ...es nuestra época fuerte por los viajes de estudios... ...son muchísimos grupos los que salen... ...entonces llaman, preguntan... ...pero bueno, como saben que no... ...porque estamos aquí, damos la cara... ...entonces pues viene la gente... ...le estamos haciendo sus devoluciones... ...y que se le está pidiendo unos gastos de gestión... ...de 520 euros... ...le están dando... ...es raro que alguno que... ...pero bueno, es costo como todo... ...te puede venir alguno y decir... ...no, no, es que no quiero que me pagues... ...tu gasto de gestión... ...pues bueno, pues ya está, te regalo mi tiempo... ...porque hemos estado tres personas... ...trabajando en unos viajes... ...tres o cuatro meses... ...si tú no ves conveniente pagar... ...pues no pagues, ya está... ...te devuelvo tu dinero, lo que yo tengo... ...y lo que no tengo, te doy un bono y ya está... ...pero sí que es verdad que están viniendo a consultarme... ...sobre viajes que han comprado por internet... ...y amigo, cuando me vienen y me preguntan eso... ...digo, hombre, eso tienes que llamar... ...a donde lo hayas comprado... ...si has comprado un vuelo directamente con Rayanet... ...pues llámate a Rayanet y que te lo aclaren... ...pero sí es verdad que noto... ...una pequeña diferencia... ...cuando vienen a nosotros, pues nos piden... ...algunos se ponen un poco gallito... ...porque el otro día a mí me pusieron en tela de juicio... ...el que me han devuelto el dinero de un hotel... ...digo, oye, pues mira, este es el hotel... ...eso fue de un viaje de estudio que tengo en un colegio de aquí... ...y si consigue hablar con ella, le dice... ...oye, devuelve el dinero a Calventud... ...digo, pues que yo llevo detrás de ella dos meses... ...y a mí no me lo han devuelto, es que no cogen el teléfono... ...ni respondan a los correos electrónicos... ...digo, si tú puedas hablar con él... ...oye, devuelve el dinero a Calventud... ...que quiero que os recuperas mi dinero... ...pero claro, estoy viendo que la gente viene... ...y me consulta por sus viajes que han comprado por internet... ...pero al final... ...acaban diciendo, pues nada, si tengo que perder dinero los viernes... ...que vamos, que vienen ya sabiendo que seguramente nos van a coger un duro... ...pero esto me da que pensar... ...que mejor que comprar los viajes de placer... ...los viajes de turismo y todo esto por internet... ...lo mejor que es venir, en este caso al cliente... ...y comprarlo y tratarlo como tú... ...intudablemente... ...porque me da una garantía... ...y estás viendo a la persona... ...a mí me pasó hace cuatro o cinco años una cosa... ...que por eso cambié el chip... ...yo tenía dos seguros de mis coches... ...con una compañía de estas telefónicas... ...pues sí que era la que te ahorraba, 20 o 30 euros... ...tuve un marronazo, pero muy gordo con una de ellas... ...y claro, para ello nosotros somos números... ...no somos clientes... ...yo llamaba y me toreaban... ...y parecía que yo era el culpable... ...de que me habían quitado el seguro... ...y entonces dije, oye, pues no... ...cojo mis seguros... ...que bueno, entre coches, motos y tal... ...pueden ser serios y de seguros... ...me los traigo total a un corredor... ...yo te lo mejor, tengo cualquier problema... ...voy y veo a la gente de seguro y me lo solucionan... ...yo me di cuenta ahí lo que es... ...el valor de comprar en un comercio local... ...donde tú ves a una persona a la cara... ...oye, que tengo este problema... ...entonces este problema... ...ese hombre te solucionará la papelita... ...cosa que si lo haces por internet... ...ya puedes hincharte a llamar a los 905, 906... ...que te cuestan un dinero... ...te torean, pero claro... ...¿dónde vas a Irlanda a buscar el dueño de Ryan... ...¿por qué no te devuelves 200 euros? Oye, lo que te iba a preguntar... ...que la gente... ...no sé, sufre, se está decepcionada... ...porque ha pasado esto y no hay remedio... ...pero vosotros como profesionales... ...llegáis a poner a la altura del cliente... ...de esta persona que se está... ...no sé si compartís también la tristeza... ...aparte de no ganar una perrica... ...como decía la abuela... ...por no dar un servicio... ...y una categoría que ha demandado... Yo ya te digo... ...te comentan que... ...de que Pedro Sánchez dijo... ...lo de las finas de desconfinamiento... ...de las fechas... ...lo primero que quise fue... ...contactar con los... ...con los profesores... ...fijar las fechas... ...porque yo sé que hay gente... ...que está pasando necesidad... ...y si le devuelvo 100, 200 o 300 euros... ...lo está viendo ahí... ...de hecho hay una mujer... ...que se me puso a llorar otro día... ...cuando le di su dinero me lo dijo... ...y si llevo dos meses sin ingresar... ...y con esto tengo por lo menos... ...para que llenar la nevera un par de semanas... ...y la verdad que te cuentan eso... ...y si te caen el mundo encima... Ostras, entonces vosotros... ...aparte de empresarios... ...sois clientes... ...no os ponéis la situación del cliente ¿no? Sí, porque yo tengo de siempre... ...tenido una cosa clara... ...bueno, sabes tú... ...lo hemos comentado antes... ...nosotros... ...España es un país de pillos... ...siempre hay quien se aprovecha... ...de las situaciones... ...siempre hay quien se aprovecha... ...de las situaciones... ...normalmente de vez en cuando... ...alguna agencia, alguna empresa... ...pero yo he hablado de mi sector... ...alguna agencia... ...da en quiebra... ...luego a los 3 o 4 meses... ...te viene con otro nombre... ...cambias y buscan una persona de paja... ...y entonces dices... ...tú cómo es posible... ...que una agencia de viaje... ...de en quiebra... ...porque nosotros tenemos... ...la suerte de tener dinero... ...antes de que se vaya la gente de viaje... ...nosotros lo tenemos cobrado... ...entonces si yo tengo 5... ...los tengo para pagarle a mis proveedores... ...y luego me queda uno... ...ese euro es mío... ...pero hay gente que no... ...hay gente que coge... ...se le levanta la cabeza... ...y da en quiebra... ...te recuerdo... ...a mucha gente le sonará... ...porque los dejarían pillados... ...la agencia esta mayorista... ...de Gerardo Díaz... ...este que fue vicepresidente... ...de la Cámara de Comercio de Madrid... ...Marsón... ...creo que era... ...Marsón no, como se llama... ...Marsán... ...Viaje Marsán... ...se dejó en la estaca... ...a miles de personas... ...que creo que no recuperaron su dinero... ...entonces nosotros... ...tenemos claro que llevamos 17 años trabajando... ...tenemos nuestro nombre... ...y ya está... ...yo cuando acabe este viernes de repartir el dinero... ...pues me voy a mi casa de campo... ...allí he pasado los dos o tres meses... ...que me he quedado en Polarville y ya está... ...pues está claro que abrí no voy a abrir... ...porque para no vender nada... ...ya... ...pero aparte de... ...tú no vas a abrir... ...pero... ...esto es como los medios de comunicación... ...cuando uno no está haciendo nada... ...dices... ...¿qué estás haciendo, trabajo interno?... ...estás ya preparando... ...próximos viajes... ...porque... ...el último viaje que se te haya quedado... ...ahí parado... ...y si que ya no pudiste hacer... ...¿cuál es?... ...será con el que vas a retomar?... ...pero vamos a intentar en agosto... ...vamos a intentar en agosto... ...a ver si con suerte... ...pero... ...depende como vaya la situación... ...en agosto iremos... ...porque lo que reclama la gente... ...la gente de aquí... ...como lo formamos de ese cano... ...cuando nos llevan a un destino de agua... ...y de fresco y de verdad... ...pues la gente pues... ...le gusta... ...y vamos a preparar la ruta de las Telenaciones... ...Galicia, Acturias, Navarra... ...vamos a ver si sacamos 3 o 4 circuitos... ...digamos que esta semana lo vamos a dejar de paro... ...la gente busca más ahora... ...el turismo de playa... ...por lo que hemos estado hablando antes... ...de comenzar la entrevista tú y yo... ...no sé... ...el ir a las islas... ...a Baleares, a Canarias... ...o no busca el turismo de interior... ...el turismo rural... ...el rural... ...y el rural normalmente... ...está en el 80-90% este año... ...pues está la gente como loca... ...buscando alojamentos rurales... ...y no van a tener... ...porque de un año a otro... ...prácticamente se llenan... ...y entonces es lo que están buscando... ...están buscando su casa en Sierra Espuña... ...o su casa en... ...en oeste de Murcia... ...su piscina... ...váis en la familia... ...y tirarse 15 días allí... ...pero es lo que estoy viendo... ...que está subiendo bastante... ...lo están diciendo a nivel... ...general lo dicen los medios de comunicación. Oye... ...lo que me han dicho... ...esto no... ...no lo hemos hablado... ...pero te lo digo ahora... ...lo que me han dicho... ...personas... ...clientes de tu empresa... ...que... ...le estáis respondiendo... ...dice hay una... ...una familia grande... ...entre la empresa y nosotros... ...que ya hemos hecho varios años... ...viajes con ellos... ...y me están demostrando que... ...si me lo dijeron... ...están cumpliendo con nosotros... ...eso es lo que más resalta a vosotros... ...eso es lo que más... ...os engrandece... ...esa confianza... ...empresa... ...el trato que tenemos con la gente... ...nosotros oye... ...cuando vas por la calle... ...te dices vaya... ...hemos estado en el Pirineo... ...y hemos hecho un viaje fantástico... ...el día muy bueno... ...la comida... ...el hotel... ...las excursiones fenomenales... ...pues la verdad que te... ...te sube... ...te llena de orgullo... ...pues mira... ...voy a ver si me encuentro un camarada... ...eh... ...y hago un viaje de esos... ...de un día... ...eh... ...porque yo la torre... ...la tengo que ver todos los días... ...y a ver si hacemos... ...un viaje a... ...que sea la santa... ...pues sí, 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 bueno... ...tenemos... ...ahora es verdad que... ...que creo que la gente va a demandar también... ...el turismo regional... ...porque también tenemos... ...en nuestra tierra... ...sitios muy chulos para ir a pasar un día... ...o en las provincias limítrofes... ...para pasar dos o tres días... ...pero el tema de salir fuera... ...pero creo que va a pasar tiempo... ...para que vuelva la gente a demandar viajes... ...a Centro Europa o... ...yo creo que van a ajustar más... ...con la opción de viajes dentro de la... ...de la provincia... ...o viajes de dos o tres días por aquí en... ...por aquí en... ...oye, ¿quién sufre más? ¿Tú como empresario... ...o yo como cliente? No, no, como yo, nosotros... ...nosotros porque... ...eh... ...porque yo que sé que... ...cuando están pendientes... ...el negocio es tuyo... ...pues cualquier cosa están pendientes... ...de que la gente... ...no se queje por la comida... ...porque lo de la comida esta... ...es la guía de los viajes... ...la gente parece que sale... ...y si viene luego vuelve... ...y dice... ...hay que ver lo bien que está el viaje... ...y si toman la barriga... ...lo bien es que es preferible... ...comerse un buen arroz y mao... ...por ejemplo... ...que ver, no sé... ...un monumento... ...pues sí, hay gente que lamentablemente pasa eso... ...que como no coman ellos lo que piensan... ...que tienen que comer... ...y el viaje ya no vale... ...dicen, muchachos... ...pero si te has comido... ...dos platos... ...tu ensalada, tu postre y tu café... ...pero no, no... ...hasta la comida está escasa... ...está escasa... ...que todo eso ahora va a cambiar... ...porque ahora ya... ...los bufés libres... ...del momento a cortos plazos... ...desaparecen de los hoteles... ...ya eso es lo que te he dicho antes... ...que eso ya... ...nos tenemos que olvidar la temporada... ...y va a cambiar la forma de... ...de viajar... ...va a hacer cambiar la forma de hacer turismo... ...pero van a cambiar también los precios... ...los precios están ahora... ...bajando bastante, sí... ...hemos pasado ahí una temporada... ...que el hotel estaba muy tonto... ...que el... ...como había muchos turistas extranjeros... ...pues claro, ya parece que al cliente nacional... ...no nos hacían mucho caso... ...y entonces habían subido... ...bastante a la parra... ...ya Pedro, me has dicho... ...si mal no recuerdo... ...que esperas que para agosto por ahí... ...volver a retomar otra vez... ...el contacto con los kilómetros... ...no sé... ...tú ahora estáis atendiendo... ...las llamadas para que la gente diga... ...bueno pues a ver lo que tenemos que hacer... ...a ver lo que tenemos que hacer... ...esto y lo otro... ...pero... ...te preguntan también... ...cuándo vaya a iniciar... ...y cuáles... ...los viajes que tenéis... ...sí, sí... ...hay gente que se quiere planificar... ...planificar sus vacaciones... ...y ya nos están llamando... ...nos están diciendo que... ...que si tenemos previsto algo en agosto... ...o en septiembre... ...pero bueno ya está... ...así es que vaya todo bien... ...que no haya ningún repunte... ...que hagamos las cosas bien... ...y que volvamos a la normalidad... ...oye... ...sería una buena noticia... ...que podíamos salir en agosto... ...porque piensa... ...que hay muchísimos autocares... ...parados... ...porque si nosotros estamos parados... ...los autocares están también... ...los que se dedican al transporte de discreciones... ...están parados... ...que no saben si van a ir los conductores al paro... ...bueno muchos están en un este... ...pero el este se pasará... ...y si no hay turismo... ...pues claro los autocares... ...y eso vale... ...un autoca vale un dineré... ...un autoca vale 300.000 y pico... ...pero yo soy un cansino... ...yo soy un cansino preguntando... ...y muchas veces... ...soy... ...muy reiterativo... ...muy repetidor... ...como yo era en la escuela... ...en el colegio... ...ese viaje que a ti... ...te hubiese gustado hacer... ...y que tú tenías la ilusión... ...por hacer... ...este año... ...y que iba a ser la crem de la crem... ...iba a ser el no va mal... ...pues tenía uno a la... ...a ver si te digo... ...la selva negra... ...a la selva negra... ...tenía uno preparado... ...a tiza... ...pero a ver si lo dejaremos para la tele... ...siempre hacemos en verano... ...hacemos París... ...hacemos Normandía... ...o la letraña francesa... ...o hacemos para Budapé... ...siempre sacamos un par de circuitos internacionales... ...porque hay gente que demanda eso... ...hay gente que demanda eso... ...hay gente que demanda... ...pero bueno... ...este año ya no lo olvidamos... ...este año ya no lo olvidamos... ...este año ya no lo suelto... ...de haberlo... ...oye... ...y la demanda... ...a Calventú aquí en Totanas... ...que son... ...de más totaneros... ...o de más gente de... ...de la zona de esta del Guadalentín... ...no, tenemos... ...pero nosotros... ...en Murcia es que tenemos muchísimas... ...muchísimas ciudades... ...y Andería... ...Alcacete... ...Alcacete... ...que no solo... ...la provincia... ...nosotros estamos moviendo al año... ...una media de 200 grupos... ...200 grupos... ...una media de 40 personas... ...pues fíjate... ...la media gente que pasa... ...pues pongo yo que esto de 200... ...es que son 17 años que llevamos tratando... ...casi... ...casi... ...casi mayoría de edad... ...y nos queda un año... ...en febrero ahora vemos los 18... ...ostras... ...se va a ser... ...resonado... ...la mayoría de edad... ...no nos hace falta... ...que compramos las bodas de plata... ...las bodas de burro... ...y que... ...que luego pase a nuestro hijo... ...a la... ...a la segunda generación... ...ya... ...y que nosotros podamos pues también... ...se le van a enseñar... ...oye... ...que... ...que te gustaría decirle... ...para toda esto... ...la gente esta que te está... ...no sé... ...que tiene alguna duda... ...no sé si... ...no sé si... ...comentarle... ...no sé que... ...no... ...la gente ahora tiene que tener paciencia... ...que igual que los que vienen... ...que han... ...que han comprado sus viajes por internet... ...y que están... ...diciendo que lo mismo... ...quieren el dinero... ...cuando hayan comprado... ...una agencia física... ...que en total hay varias... ...y todos... ...tenen los mismos problemas... ...si a nosotros... ...no nos devuelven un dinero... ...nosotros no lo podemos devolver... ...porque... ...yo no te hice cuenta... ...que tengo casi 30.000 euros... ...en la calle... ...yo he recurrido al banco... ...para financiarme... ...que el banco no te los regala... ...si yo saco un préstamoico... ...me estoy endeudando... ...que entonces... ...hay que tener paciencia... ...y así que cuando vayamos cobrando... ...pues vayamos... ...ahí ya vamos... ...de volviendo... ...a ver si yo me entero... ...yo de número a lo sé... ...si... ...si... ...si yo vengo y te digo... ...Pedro... ...eh... ...que quiero recuperar el viaje... ...yo te dedico... ...y tú me dices... ...y tú me das el viaje... ...y... ...y el hotel... ...no te lo paga a ti... ...yo te doy tu bono... ...y te digo... ...Bartolo... ...hasta el 31 de diciembre... ...tengo para... ...de volverte el dinero... ...del 2021... ...si no devuelven... ...no devuelven antes... ...yo te llamo... ...Bartolo... ...pásate por ahí... ...porque según la ley... ...que el último... ...real decreto... ...tengo hasta el 31 de diciembre... ...del 2021... ...sea fecha tengo... ...de volverte el dinero... ...sí o sí... ...y a mí mi proveedor... ...si no dan quiebra... ...porque hay gente... ...que se va... ...a beneficiar... ...y seguramente... ...muchos hoteles... ...cambiarán de nombres... ...habían... ...pero bueno... ...no es verdad... ...entonces... ...se quedarán con el dinero... ...el dinero de ese circulante... ...cuando falle alguien... ...ya se jode dinero... ...sí sí... ...no... ...pero... ...hay una cosa... ...que está clara... ...si... ...después de 17 años... ...que estáis... ...al loro... ...que estáis haciendo... ...que estáis realizando... ...vuestro trabajo... ...casi... ...perfectamente... ...porque la perfección... ...nadie está en poder... ...de ellos... ...pero si estáis... ...a la perfección... ...de la garantía... ...pues eso es lo que esperamos... ...y de hecho... ...está mal con eso... ...porque... ...es la mano... ...da mal la cara... ...no sé... ...algo que te haya... ...llamado la atención... ...no es para honestos... ...sino... ...a pesar... ...porque dicen... ...que de todas las cosas... ...tristes... ...algo se saca... ...en concreto... ...que te... ...que... ...que... ...que es lo que más... ...estás valorando tú... ...la paciencia... ...las ganas... ...de lo que están pasando... ...la comprensión... ...que viene la mayoría... ...el 25%... ...de los que vienen... ...a por el dinero... ...pues a ver... ...si le da un bono... ...entiendo tu situación... ...si le pides... ...unos gastos de gestión... ...no entiendes... ...si es normal... ...si es que tú has tenido... ...la gente... ...has trabajado... ...por un viaje... ...que si no hubiera pasado nada... ...los hijos se hubieran ido de viaje... ...se hubieran pasado bien... ...pero... ...es la situación... ...que tenemos hoy en día... ...coño... ...y tú como... ...como responsable... ...de Carlos... ...aquí en Totana... ...la satisfacción... ...de poder dar un servicio... ...aparte del turístico... ...un servicio asistencial... ...en estos momentos... ...¿no? ...sí... ...que luego llegan algunos... ...que dicen... ...oye... ...que en dar colegio... ...no lo están haciendo bien... ...porque tenemos el viaje de estudio... ...y no nos han devuelto un grupo... ...pero es que la gente nos da la cara... ...y aquí siempre hay que dar la cara... ...yo creo que si a las personas... ...a los que han contratado un viaje... ...es de franca... ...y dicen... ...oye... ...yo no te puedo dar esto... ...porque no lo tengo... ...tienes que tratar un poco... ...pero es la falta de información... ...creo que se queja mucha gente... ...me has dicho que... ...parece ser que... ...el turismo... ...va a bajar un poco los precios... ...¿no?... ...y te he dicho que igual sería... ...el viaje que tenías que hacer... ...un viaje... ...normalito aquí en la región... ...y que podamos disfrutar... ...que es una excursión de día... ...por 30 o 30 euros... ...se puede hacer perfectamente... ...coniendo un día bueno... ...entrada... ...si... ...eh... ...tuve un profesional... ...de... ...el turismo... ...como es Carlos... ...eh... ...que... ...que vaya... ...a los... ...a los pueblos... ...a las ciudades... ...en la época de... ...de fiesta popular... ...de fiestas patronales... ...o que pueda visitarlo... ...en otro día... ...que lo pueda visitar... ...en otro día... ...cuando va a una fiesta patronal... ...que me han dicho... ...no sé si es verdad... ...tú me lo desmientes o no... ...que aquí en Calventus... ...sois muy... ...meticulosos... ...preparáis los viajes... ...a conciencia... ...eh... ...eh... ...y... ...tratando... ...de que todos... ...se queden contentos... ...eso cómo se hace... ...cómo se consigue... ...no... ...no te rías... ...yo te lo digo por fin... ...pues estoy preparando... ...no... 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 ...el caso que intentamos eso... ...que la gente... ...pues salga... ...un mayor satisfecho posible... ...porque si vienen satisfechos... ...pues vuelven a perder... ...entonces... ...pues mejor... ...que repitan... ...y no hacen una cosa mal hecha... ...que luego digan... ...no... ...yo por esto no me voy a dar... ...de viaje... ...no... ...yo... ...que... ...con los tiempos estos... ...que estamos pasando... ...no... ...el tiempo este... ...de que si estamos en fase 1... ...ahora... ...estoy aquí... ...Semana Santa... ...Puente... ...1 de mayo... ...Puente la marinera... ...apá... ...vámonos... ...digo... ...estoy viendo esto... ...que aunque estemos en fase 1... ...en Totana... ...o en fase 2... ...en Murcia... ...yo digo... ...bueno... ...¿a quién voy a hablar... ...para que me hable del turismo?... ...pues tú te lo has cargado... ...pues ya está... ...ahí estamos para eso... ...aclaranos más cosas... ...esas que... ...que yo por mi ignorancia turística... ...no sé... ...y tú por... ...por tu profesionalidad... ...te gustaría contar... ...no nada... ...sí... ...yo creo que básicamente... ...hemos hablado un poco de todo... ...que hay que tener paciencia... ...y que para... ...que volvamos a ver... ...cómo estaba el turismo... ...antes del coronavirus... ...pues tenemos que... ...esperar un poco... ...pero bueno... ...todo pasa... ...es cierto... ...ya vamos ya dos meses y pico... ...con el... ...con el... ...con el confinamiento... ...sí esto ya... ...ya pasará... ...ya volvemos a la madera... ...oye Pedro... ...y si alguien viene... ...te dice... ...oye... ...mira... ...no quiero ni... ...ni el bono... ...ni quiero el dinero... ...guárdame... ...para un próximo viaje... ...pero bueno... ...si yo llamo un bono... ...porque ese dinero suyo... ...yo por el chico... ...le hago su bono... ...y ahí quien lo da... ...me ha dicho... ...que lo dio a una mujer... ...me le hizo gracias a Max... ...que me... ...me llevo porque... ...dice... ...mira... ...esta devolución... ...que me ha echado... ...de 115 a 150 euros... ...me la gasto en esta casa... ...me la gasto... 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 ...y... ...y... ...eso pues te... ...te... 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 ...y... todos esos viajes... ...que se ha costado... ...esta mujer que... ...o... ...esa señora o... ...el Bartolo... ...que está... ...esperando... ...con sus... ...150... ...150 euros... ...que la iba a contar... ...ese viaje... ... después me lo que a gastar... ...en ese mismo viaje... ...o algo... ... ¿o hay quien te dice... Pedro, pues yo antes de agradecerte que me haya atendido, sí aprovecho la ocasión para que tú mires a la cámara y que le informe a toda esa gente que pueda tener alguna duda y tal, que para eso estáis vosotros. Sí, estamos aquí haciendo la cara, también estamos aquí haciendo devoluciones de los centros educativos y yo como últimamente estoy aconsejando mucho, pero estamos viendo que hay que darle guiria al comercio local, yo siempre acostumbro que hay que dejarse el dinero en el puro, ya no la escanecería del barrio, la pescaría, todo, porque si no tenemos comercio en la población, son puestos de trabajo que requieren. Si yo tuviera que cerrar ahora mismo iríamos cuatro a la calle, entonces hay que crear riqueza en las poblaciones y hay que darle guiria al comercio, pero estamos viendo ahora que estamos aquí dando la cara. Pues Pedro, que lo he dicho, gracias. Gracias a vosotros como siempre. Oye, y que yo, pues te voy a venir a venir. Nada, cuando quieras. No, pero lo de la cámara se estaría bien pensado, que está bien pensado. O sea, un día, una excursión, un día de la audiencia, bien, ¿eh? Y se lo voy a decir. Y ve cómo funciona. Sí, y ve cómo funciona. Y el buen ambiente que hay. Pero me va a autorizar que vaya yo por ahí de marujeo preguntando, ¿y usted por qué viaja con Carlos? Y tú, ¿y usted que disfruta? Y usted que te cuesta. Sí, sí. ¿Eso lo va a marcha? Sí, porque nosotros antes llevábamos a un vídeo, hacíamos cosas, lo que pasa con esto de la producción de datos ya no se puede. Pero antes que queríamos nosotros que a la gente le gustara mucho la cámara y el dibujo, una cosa buena, que tiene las redes sociales son la opinión de los clientes. Porque, oye, en Facebook o cualquier redes sociales el cliente puede opinar y normalmente las opinas son suyas. Ya espero que estéis invitados para que un día, en una de las excursiones, de un día o de fin de semana, quita la gente. Bueno, pues tomo nota y, como decía Junkar, ¿eh? Tomo nota. Y intentaremos hacer el cámara y un viaje de todo. Lo he dicho, Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Bueno, y gracias por dar la cara a tus clientes y a nosotros cuando te demandamos para que nos informes de la situación que estáis atravesando la agencia de viajes y, en particular, en este caso, Calventura. Es que lo que tenemos que dar es que es nuestra obligación de darle a la situación como está y servirle a la gente. Pero, aunque tienen que estar tranquilos, que van a recoger a su idea. Lo que hayan comprado es la situación física. Lo que hayan comprado por internet, pues se puede dar caso que no los recuperen. Pero, bueno, hay que ser pesimistas. Ya vendrá el tiempo, mejor. Sí, seguramente volverán a lo mismo. Bueno, pues, señores y señores, pues aquí hemos hablado unos minutos con el amigo Pedro, con el Calventura, que está en la calle Piquera, que no lo he dicho antes. Ustedes saben dónde está la calle Piquera, ¿no? En Totana. Ahí está. Dando la cara, atendiendo a los clientes, como hay que hacer, como hay que ser profesional, como es esta empresa, que lleva ya funcionando casi 18 años. 17 y en febrero harán 18. Ay, ¿qué serían de nosotros si no tuviésemos agencias de viajes profesionales como es esta? Queden con Dios. Gracias. 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 Gracias.